Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bueno, en el día de hoy os traigo un vídeo muy especial para mi Y es que en el día de hoy, como veis por el título del vídeo Os traigo el vídeo enseñando mi nueva barca La verdad que tenía muchas ganas de enseñaros ya la barquita Hace ya unas varias semanas que compré una nueva barca Esta es una barca ya como toca Tenía mucha ilusión ya de tener una barca así Y bueno, como ya sabéis hace tiempo que me veis últimamente ya a pescar mucho más en barca que de orilla De hecho de orilla llevo meses sin ir a pescar ya Me está gustando mucho esto de pescar en barca Y bueno, como también sabéis que llevo muchos años ya pescando en unas todias pequeñitas De 3 metros, 3 metros y medio, que realmente están bien Pero claro, no te da la misma comodidad que una barca más grande Así que en el día de hoy os enseño mi nueva barca que me he comprado Que me ha dado muchas ganas de enseñaros y mucha ilusión La verdad que es mi primera barca así grande como toca Y bueno, pues aquí la tenéis Y bueno, pues aquí la tenéis Y bueno, pues aquí la tenéis Pues aquí tenéis la barca Es una Bombard Explorer, una semi rígida Estoy súper contento, es una barca de 5 metros 50 Y lleva un Mercury 60 caballos Ahí lo podéis ver Y la verdad que es una barca que me encanta Súper bonita en este color azul Es una barca que... Si es verdad que la idea que tenía de siempre era comprar una barca tipo así Semi rígida como veis, de flotadores, no casco rígido Ya que me gustan más este tipo de barcaciones por el tema de que son mucho más estables El tema del consumo de la gasolina, ser más ligeras y tal Y bueno, la verdad que aquí la tenéis No sé qué os parecerá a vosotros, para mí me encanta, súper bonita Y en este color azul creo que es espectacular Así que nada, bueno, aquí la tenéis Y hoy vamos de estreno Así que... Ahí tenéis la barquita, chicos A ver si me veis con esta luz Ahí Y lo he hecho, no sé qué os parecerá La barquita, hoy la vamos a estrenar Vamos a navegar un poquito con ella Y obviamente vamos a pescar A ver qué tal, a ver si la podemos estrenar con buenos peces Y lo he dicho, chicos Vamos al lío, a ver si le damos calla Bueno chicos, pues ya estoy en la barquita Ya estoy dentro Aquí tenéis el mando Tiene un volante de acero inoxidable Aquí tiene el tema de las revoluciones Una radio El tema de la gasolina Puse dos cañeros de acero inoxidable Como podéis ver ahí Y nada El motor, lo he dicho de antes Es un Mercury, 60 caballos Y no sé qué decirlo un poquito más El tema de barca, la verdad, no sé mucho Pero es eso También tengo una sonda nueva Me compro una Garmin Striker 9 Que, bueno, ahora mismo no la veis Porque me falta un cable Porque el traductor es de 8 pines Y esta sonda admite 4 pinas Así que tengo un cable Que me tiene que llegar la próxima semana Y nada Aquí está la barquita Que ya estamos dentro Y vamos a darle chicha A ver qué tal Vamos a arrancarla Ahora estamos saliendo del puerto de Andraes Fijaros que puerto tan bonito Aquí de Mallorca Así que, bueno Vamos a navegar un poquito Y a ver si intentamos los feces Bueno chicos Pues ya estamos de camino Vamos a ir pescando ya Voy a hacer un poquito de Currican He puesto una caña por ahí Como podéis ver Otra aquí en medio Y otra por este lado Vamos a ver si sacamos alguna vacoreta O llampuga Y luego cambiaremos Y haremos un poquito de Jigging también Pero bueno, de camino al sitio Vamos a pescar un poquito así a Curri Y luego vamos probando otras modalidades Así que nada Al lío Cierra un poquito Jolín Venga chicos Y aquí también Picada Sí Está bajo un equipo Yo también llevo vacoreta Venga, voy a sacar el primero O a lo mejor es un rojo A mí es un rojo Mira que chulo A tu un rojo A tu yo también Es un banco de atún rojo Espera Ahí está Ahí está Bonito el alicate No me fío Está yendo alicate Fijaros que bonito Un atún rojo De nada 300 o 300 gramos Súper bonito Venga, vamos a soltarlo Venga, Karim Saca el tuyo Fuerte Tira para acá No, así Eso Que vaya siempre Alejadito, alejadito, alejadito Mira que bonito se ve Coge el hilo El hilo Y separarlo del abarco Sepáralo Y arriba, 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 arriba Y estos Otro más Qué bonitos Sí Son atúnes Fijaros la diferencia Que tiene unas líneas así Te salen unas estrellas Y son diferentes Toma, cógelo Suéltalo tú Sí, se pone nervioso Quiere irse ya Venga, cógelo bien Suéltalo Venga, ya Muy bien Venga Vamos A la caída A la caída La violita Uy, cómo tira Uy, cómo tira Mejor que ya da hasta 30 gramos Ya está ya dando Ahí entraba muy guapa también al lado Qué bonita Qué bonita Qué bonita Bueno, la vacuna Ustedes quieren quitar el diseño de aquí Comparte, comparte Ahí está Bueno Bonito estreno Otra más Qué chula Ahí estamos Venga, me voy a quitar el señuelo Pues aquí la tenéis, chicos Otra cebrita Qué bonita Con allí de 30 gramos Con equipo light Venga Vamos a soltarla Agua A la mañana siguiente Está quedando calva aquella Pelos Ah, ah, Kenia ya Kenia pierde pelo como un gato Conmigo no podrías vivir, ya te lo digo Es de 40, eh Es de 30, pues es de 30 Yo tenía pinta de ser 40 Mira que era 30 Es de 30, sí, sí Y hasta de 25 Y lanzas de 30, perfecto Venga, cariño Saco esta y sacas tú la siguiente Venga Hay un montón Cércala Cércala Ah, es guay Yo creo que eso no va con esta No, 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 no Uy, el balón, qué miedo Cariño, ven Ven aquí Toma, corre Pasa De delante Acuérdate Más rápido Están fuertes ya Espera que te ayudo No, no, no Cuidado Ya está, no, mueve para arriba Rápido Ay, hijo de madre Ya le ha pegado la caña Joder, cómo tira Qué, qué pasa, eh Eso Si ves que tira Ya lo dejas ahí Ahora, cuando deje Afloja a ella Tiras Yo no sé si va a aflojar Yo va a aflojar Para qué Para verse la pequeñita Exacto Sí, no me importa Mira, está aquí Mírala Mira, ahora Para buceras Tiene que ser brutal Viendo todas las servidoras Dando vueltas, eh Me duele Eso, puto ¡Yuuu! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ha pegado mi zarraco? ¡Uh! ¡Me quemo! ¡Ha pegado a un servidorón! ¡Suelta, Kenia! ¡Suelta! 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 ¡O ha pegado una atura! ¡Ha pegado una atura! ¡Es un atún! ¡Es un atún loco! ¡No, la llevo, la llevo ¡No, la llevo, la llevo! ¡Sí, llevo! ¡Madre mía! ¡Me dio a ser viola! ¡David! ¡Te quema, te quema el carrete! ¡Te quema el carrete! ¡Te quema, te quema! ¡David! ¡No, no! ¿Qué hago? ¡Está muerto ya! ¡Dale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Está con un olai! ¡Está con un olai! ¡Está con un olai! ¡Te partió! ¿Llevo o no? ¡No, lo lleva, dale! ¡No, la turno, pero... ¡Recoge! ¡Claro! ¡Meta el otro! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya a tu narra que te ha metido en una... ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Estás grabando, ¿no? ¡Claro que lo he grabado! ¡Madre mía! ¡Claro, me hice bien, cariño! ¡Bien, bien! ¡Dios, cariño! ¿Pero qué haces? ¡Por ahí, por el fondo! ¡Hasta acá ha venido un picharraco! ¡Pero aquí tampoco hago a David! ¡No puede ser! Yo no sé... Yo creo que tenía que ser una... Tiene que ser una serviola de... Yo le digo... Este animal santo... Se hará partido, seguramente. Sí, y si te viene a lo mejor... ...te hará gastar una serviola. No, no, ahora ha partido abajo. Si es un U30. Sí, pero ya no pesa, ¿no? No vendrá el jeep, que habrá partido todo. Se hará llevado todo. ¿O no te ha hecho una line? Se ha comido una serviola, chicos, el atún. De locos. De locos. Se lleva entero, ¿eh? Ya, a ver si te ha partido. Sí, sí, todo. No, lo mejor que podía pasar, ya te lo digo. Sí, porque si no te hacía una line, ¿eh? Te partía, ¿eh? Me vacía, me quema el freno, todo. Me vacía, me vacía, me vacía, me vacía. Me vacía, me vacía, me vacía, me vacía. Me vacía, me vacía, me vacía. Me vacía, me vacía, me vacía. Me vacía, me vacía. Gracias por ver el video